Este tutorial en vídeo de Blitz. Hoy vamos a crear un informe de Oracle IBS y el objetivo es tratar de hacerlo para mostrarte a través de todos los pasos de desarrollo, lo sencillo que es. Subjetivo es hacer en 10 minutos. Así que vamos a empezar. Voy a iniciar el cronómetro aquí y luego entraré en mi computadora a Oracle. El reporte Blitz está disponible en todos los menús de formularios como decidas. Aquí ves que lo he puesto entre los 10 mejores. Los reportes Blitz también se ejecutan a través de solicitudes concurrentes como de costumbre y se pueden programar de esa manera. También se pueden programar desde aquí. Estoy adentro como desarrollador. Un usuario solo tendría la capacidad de ejecutar reportes, pero yo tengo esta función de configuración aquí. Y primero que nada, pongámosle un nombre. Vamos a llamarlo Seguimiento de Cambios de Elemento. El objetivo es rastrear cuándo los usuarios han cambiado atributos y a qué hora. Solo darle un nombre. Notación aquí. De hecho, hoy se me ha dado un nombre que se ha demitido de versión. No es asignado porque no hemos escrito ningún reporte. Así que voy a hacer unos reportes pequeños. Aquí selecciona MSCB 20 star de MTL System. Elementos B, MSCB, parámetros MTL MP, donde... Entree, Chris, es decir, pues, unas history tablas. Así que lo veré rápidamente. Identificación de organización es igual a MSCB. Solo necesito mover eso allí, solo para asegurarme. MP punto, y luego solo revisa que no tengamos errores tipográficos. MSCB punto astro, MTL parámetros, MP, y luego... Parece que los tenemos. Escribió correctamente. Ahora, eso está guardado. Tienes un control de versiones aquí. Así que, a medida que desarrollas, obviamente puedes llevar esto de un entorno a otro usando la función de exportar, importar, exportar. También puedes traer reportes de Discover o BI Publisher, etc. Y acelerar esos desarrollos también. Entonces, simplemente cruzaremos el parámetro. Voy a agregar el almacén. Ese es el código de la organización. Voy a ponerlo ahí. Voy a quitar el valor por defecto porque me gustaría especificar uno yo mismo. Y luego aquí quiero agregar el artículo. Así que va a ser el artículo. Y lo voy a poner ahí. Y estoy particularmente interesado en el número de ítem que ves aquí. Tenemos uno aquí. Así que puedes reutilizar parámetros de informes existentes o puedes crear los tuyos propios desde cero. Ves que está usando una lista de valores o está usando diferentes listas de valores predefinidas de Oracle existentes. Y luego esta última que vamos a hacer es la última actualización, fecha. Estoy interesado en si ha habido un cambio en un periodo de tiempo. Aquí hay uno que, de nuevo, puedo reutilizar, digamos, para no reinventar la rueda. Última actualización dentro de los días. Entonces, donde la última fecha de actualización de MSIB es dentro del día del sistema. Menos el número de días en los parámetros. Aquí tengo un 100 como configuración del parámetro. Así que estamos a buen tiempo. 6 minutos y 24 segundos restantes sintiendo la presión. Así que guardemos eso y ejecutémoslo. Puedes asignarlo a nivel de usuario. Y yo tengo un usuario llamado usuario. Curiosamente, podrías igualmente asignarlo a la responsabilidad. Podrías asignarlo a la aplicación, etc. También puedes categorizar. Así que podríamos asignarlo a Nginetics. Pero si quieres buscar rápidamente una categoría como usuario, simplemente puedes categorizar todos tus informes financieros, gestión de pedidos, etc. Teníamos nuestra consulta muy simple aquí. Los parámetros están asignados. Y la que tareas están asignadas. La que nos ha categorizado. El control de versiones está hecho. Vamos a ejecutarlo para ver si hay algún error. Esto debería enviarlo directamente a través del gestor concurrente. Así que luego aparecerá un mensaje de error. Desde una vez que haces clic en Iniciar ejecución, pasará a pendiente. Curios se lanzará a Excel, que ya está completamente formateado. Se reconocen todos los tipos de datos, lo cual es importante. Ves aquí que tenemos el ítem por aquí, así que probablemente queramos moverlo por acá. Probablemente no querríamos esas columnas de ID ahí. Así que hay un poco de trabajo por hacer. Voy a volver al informe. La verdad que lo que puedes hacer es que tienes opciones aquí. Entonces puedes crear una plantilla. Voy a crear una nueva franja. Simplemente envías las columnas que no quieras haciendo doble clic. O puedes usar estas teclas de flecha. Me interesa el segmento 1, así que podría enviarlo hasta allí. Al principio del informe. Podríamos ocultarlos en un grupo. Así que ya sabes, probablemente no quieras tener todos esos otros atributos que Oracle te da para flexibilidad. Estos son los campos flexibles. Entonces, si has configurado un campo flexible, que la mayoría de las personas son con ítems de inventario, podrías dejarlos en el informe, obviamente. Y luego podrías buscar otras columnas que no quieras tener. Pero no voy a hacer eso. Diría que hay un conjunto de columnas más o menos completo aquí, porque hicimos un select estrella. Podrías haber construido eso en el SQL, pero esto es obviamente una forma rápida de desarrollo. Y luego le daremos un nombre, seguimiento de cambios de ítems. Y así se lo asignaremos al usuario para el que esté al tanto. Ellos también pueden crear su propia plantilla. Eso es todo lo que pueden hacer. Obviamente no pueden acceder a SQL. Ya está creado. Voy a cerrar esto. También podrías enviar esto por correo electrónico a un usuario o a múltiples usuarios. Vamos a hacer eso ahora. Ahí viene. Cuando esto esté programado, puedes enviar la salida en diferentes tipos. Ya sabes, separado por comas o simplemente el predeterminado, que es Excel. También tienes la capacidad de poner límites de filas aquí, por lo que también podrías poner límites de tiempo. Si quieres mantener las cosas fuera de las horas pico o reducir el límite de tiempo, puedes hacerlo sin problema. Eso es bueno. Así que, de nuevo, voy a poner un valor más grande aquí. Voy a proceder a ejecutar esto para que podamos ver cómo se ve ahora. Deberíamos ver que nuestra columna ahora se ha movido y que tenemos un informe más grande. Así que ahora tenemos el segmento 1 aquí. Puede ir. Se nos queda bien. Entonces, soy así que no vamos a hacer mal. Y este informe ahora está listo para probar. Bien, volvemos a la configuración. Y podemos poner nuestra versión allí para poder decir listo para el usuario probando. Y luego podrías migrarlo a otro entorno o lo que sea. Entonces, usando herramientas, puedes importar cualquier tipo de informe de Oracle BI Publisher. Puedes incluir informes de Discoverer. También podrías incluir algunos de los programas concurrentes. Traerá todos los parámetros y las asignaciones. También puedes exportar. Entonces, una vez que hayas desarrollado un informe complejo, puedes llevarlo de un entorno a otro. Así que, realmente, solo pasando por esto es bastante sencillo. Todavía tenemos algo de tiempo extra. Nos quedan un par de minutos. Obviamente, puedes agregar mucha más complejidad aquí, como te parezca. Pero ahora tenemos un informe que nos permitirá rastrear cambios que han ocurrido en los últimos días. Y fue muy sencillo de lograr. También pusimos algunos parámetros predeterminados. Y, obviamente, podrías construir los parámetros desde ahí. Valores existentes. Esto ahora está asignado al usuario. Usuario siendo este nivel. Así que, si saliéramos de aquí e iniciáramos sesión como usuario, lo cual no voy a hacer, porque, obviamente, eso tomaría un par de minutos. Ellos verían el informe y tendrían la capacidad de asignar una plantilla y reordenarla de las columnas. Eso fue todo. Gracias por ver. Terminamos a tiempo. Nos sobra un minuto. Si tienen preguntas, por favor, visítenos en nGenetics.com. Hay muchas ideas en el canal de video de YouTube de nGenetics. También hay blogs y buenas ideas sobre optimización de bases de datos, monitoreo de solicitudes, concurrentes y más, que puedes revisar. Ok, gracias por eso. Thank you for that.